Llega un ajuste de precios en Fortnite gracias a la inflación. ¿Y esto en qué nos beneficia? ¿O nos jode? El correo dice así. En línea con el ajuste de precios de 2021, vamos a hacer algunos cambios en el precio de las monedas B y paquetes de contenido en México a partir del 17 de julio de 2023, debido a factores económicos como la inflación y las fluctuaciones monetarias. Además, puedes encontrar los ajustes de precios más recientes para México en el siguiente enlace. Además, se ajustarán los precios de los siguientes paquetes cuando vuelvan a estar disponibles en la tienda de objetos en el futuro. Reflexiones oscuras, Maestros del Magma, Leyendas de Lava, Leyendas de Verano y el paquete de emisiones de Deseo, Set y Partido. El precio de la suscripción al club de Fortnite se mantendrá en $249 pesos mexicanos. Saludos, tu querido amigo, el equipo de Epic Games. ¿En qué nos beneficia? ¿Nos jode? Como les había comentado, pues bueno, al parecer esto es de alguna manera beneficioso. En el enlace podemos encontrarnos que los precios bajan. Por ejemplo, en el recuadro que se muestra tenemos la región que nos toca, que es México. El paquete que se llama Motores Intrépidos a partir del 19 de julio va a costar $79 pesos. ¿Cuál es el precio hoy en día? $83 pesos el bonito paquete de Motores Intrépidos. Lo mismo pasará con el paquete Clip al completo. A partir del 27 de julio tendrá un precio de $319 pesos, cuando su precio en este momento es de $329 pesos. El precio que se paga por el pase de batalla de regalo será de $151, cuando su precio original es de $159. Con respecto a las monedas B o B-Box, el lote de 1,000 monedas costará $159, el lote de 2,800 monedas costará $399, el lote de 5,000 monedas pasará a costar $649, mientras que el lote de 13,500 monedas B tendrá un costo de $1,629 pesos. No se dio el precio de los paquetes, sin embargo, por el momento no van a tener ningún ajuste de precio, salvo cuando vuelvan a estar presentes en algún futuro lejano o próximo. Entonces ahí podremos saber cuál será el nuevo precio de estos paquetes. Esta es una gran e interesante noticia, ¿no lo creen? Unos pesos más, unos pesos menos, la verdad es que no está para nada mal. ¡Gracias! ¡Gracias!